Hace mucho que esperamos esta obra, toda una instalación nueva de gas, lo que implica por ahí refaccionar también el tema cocina, mejorar la atención que brindamos de comedor, desayuno y almuerzo para toda la matrícula. Tenemos 282 alumnos y bueno, ya nos estaba resultando bastante difícil poder preparar el menú diario para toda la matrícula. Bueno, necesitamos instalar un nuevo horno y ya la instalación de gas que teníamos no permitía hacer estas refacciones o estos cambios. Este año, gracias a Dios, y después de tanto pedirlo, se pudo hacer la obra, la culminamos hace poquito y ayer arrancamos con la presencialidad con todos los grados. Tuvimos la visita de la señora Florencia Perata, ministra, tuvimos la visita también de Verónica Díez, que es la directora general de nivel primario, acompañándonos en el inicio. Y bueno, para nosotros la verdad que era algo muy esperado poder arrancar con la presencialidad, más que nada pensando en el contexto de nuestra escuela, que es un contexto que por ahí no cuenta con tantos recursos tecnológicos como para poder sostener la virtualidad. Siempre poder reencontrarse con los chicos es lindo, y los alumnos estaban muy ansiosos, las familias también estaban muy ansiosas por empezar la presencialidad. Arrancando de a poquito, con burbujas, con protocolo de por medio, pero bueno, arrancando con todos los grados, que eso nos pareció que era fundamental. Es la experiencia fundamental.